Gran momento en Colombia. Como anunciábamos en portada, clausura anoche la segunda ronda de diálogo para poner fin a seis décadas de conflicto entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, quienes acordaron iniciar una negociación de cese el fuego. El marco del eventual pacto será el derecho internacional humanitario, que implica acciones y dinámicas humanitarias para bajar la intensidad del conflicto, facilitar la participación de la población en el proceso de paz y generar garantías para que sea posible en las zonas de mayor crisis humanitaria. Declaramos el inicio del primer punto de la nueva agenda, abro comillas, participación de la sociedad en la construcción de la paz. Por eso el mensaje hoy es un mensaje de paz. Quiero decirle al ELN, como lo dije esta mañana, es la primera vez que les puedo mirar a la cara, que les puedo mirar a los ojos sin miedo. Para decirles que aquí está una vicepresidenta que viene de pueblos que han luchado, al igual como ustedes decidieron tomar la lucha de las armas, nosotros decidimos tomar la lucha de la resistencia.